¿Qué pasa tía? ¿Estamos apuntando todo lo que nos va a llevar o no? Mira la calvo que lista, bien me apuntada Yo te estoy confiando Me voy a apuntar así y lo que ya Mira la calvo y la calvo que lista, bien me apuntando Mira la calvo que lista, bien me apuntando ¡Suscríbete! 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 Volver del desfile por el rastro con los tacones, así sencilla, esto es una maravilla. Fíjate. Un, dos, tres. Modelo. ¡Viva el amor! Que me he recorrido medio mundo para estar aquí contigo, cariño mío. Que te amo, que te quiero. Que siga lo que te dice tu corazón. A ver el novio que está... No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Me encanta el carito, tío. ¡Suscríbete! 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 ¡Y me encanta estas cachitas, tío! ¡Suscríbete! ¡Y qué tal está haciendo esta boda, chicos? ¡Viva la boda! 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 ¡Viva Sara! ¡Viva Sara! ¡Viva! ¡Las tí, los tí! ¡Busca a Paola! ¡Pídele que te enseñe su tatuaje más personal! ¿Y por qué se lo hizo? ¡Claro! ¡Y yo tengo que decir! ¡Y yo soy Paola, chicos! ¡No soy Paola! ¿Hay más? Y vale, pues apago el video y les cuento. ¡Anita! ¡Anita! ¡Y qué lindo! ¡Viniste con tu chico! ¡Mirá al chico! ¡Y está guapísimo! ¡Ay, qué lindos están! ¡Qué bueno! ¡Esto es una fiesta! ¡Esto es una fiesta! ¡Dale, Manuela! ¡Manuela! ¿Qué decís? ¡Que yo soy la tita de Richard! ¡Ah! ¿Y qué querés? ¡Pues nada! ¡Felicitarme muchísimo! ¡Porque hace 10 años que se casaron! ¡Ay! ¡Son buenísimas! ¡Que sean muy felices el resto de su vida! ¡Chicos! ¡Tito! ¡Tito! ¿Dónde está Tito? ¡Dónde está Tito! 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 ¡No! 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 Si es un coche sin gasolina, en medio de un hermoso prado. Si son caballos corriendo hasta reventar las venas de sus narices. ¡No te escondas Tito! No permitas que el dolor se apodre de ti. ¡Perdónate! ¡Perdónale! ¡Hijo de... ¡No!